Un amable lector nos formula la siguiente pregunta. Él dice que su padre falleció sin que lo hubiera reconocido y que una vez se produjo la muerte, sus hermanos tramitaron el proceso de sucesión sin que a él le hubieran dado nada. Ante esta situación, él necesita documentarse para ver qué puede hacer en aras de lograr dos objetivos. El primero, que se diga que esa persona que falleció era su padre y que además de eso, pues se le reconozca o se le den algunos de los bienes que esa persona fallecida tenía y que él considera tiene derecho en la misma forma como lo tenían sus hermanos. Al respecto, tenemos que decir que esta situación no es extraña y que efectivamente la ley permite unir las dos acciones que buscan los objetivos que el señor nos consulta. Eso se conoce habitualmente como la acción de filiación-competición-dereza. ¿Qué es lo que se busca entonces en un solo proceso? Se busca alcanzar las dos metas o las dos finalidades que en este caso preocupan a nuestro lector. La primera, efectivamente, como él mismo no lo advierte, es que se declare que esa persona que falleció era su padre. Para eso entonces se tomarán las reglas que rigen al proceso de filiación. O sea, se determinará por parte del juez que entre esa persona fallecida y quien reclama la filiación existiera una relación de padre a hijo. Para esto, fundamentalmente, hoy en día, deberá practicarse la prueba idónea o ideal para este efecto que es la prueba de ADN, advirtiendo que no es la única, pero es la determinante y a la cual en principio siempre habrá de acudirse. Si se logra acreditar entonces la filiación vendría al segundo objetivo del proceso que, insisto, y perdón, lo insiste, lo repetitivo, se puede hacer todo en un solo conjunto y es reclamar los derechos herenciales que de la calidad de hijo se derivaban. Entonces se junta allí lo que se conoce como la acción de petición de herencia. Si usted nos dice que sus hermanos ya tramitaron el proceso, usted tendrá entonces la posibilidad de dirigirse contra ellos para que ellos le restituyan los bienes o los derechos que a usted en su condición de hijo de quien ya fue declarado padre le correspondía. Una cosa muy importante a tener en cuenta frente a esta posibilidad de unir las dos acciones es que debe intentarse dentro de los dos años siguientes al fallecimiento del causante, o sea, en este caso, de quien es declarado padre ya habiendo fallecido. Es importante tener en cuenta este término porque si se inicia después los efectos patrimoniales de la filiación ya no se van a producir. Así, en resumidas cuentas, entonces hemos tratado de explicar qué es la acción de filiación con petición de herencia.